Música Nuestra familia se compone de dos hijas, la mayor se llama Aralía, de 25 años, y la menor de Ángela, que murió ahora en octubre de 17 años. Y ella es la que, por la cual es motivo de lo que estamos pidiendo, y que por ahí la gente pueda entendernos y ayudarnos de alguna manera para poder salir adelante de esta situación de enfermedad que ella está padeciendo. Prácticamente no veo con este ojo, y es justo con el que veo más lejos, y como que me cuesta muchísimo. Salgo más de día porque de noche como que estoy forzando mucho la vista y después me duele, me duele. O sea, me pongo la gotita, me paso un rato, pero es como que vuelve el dolor, y me pongo de vuelta y me calmo. Durante el año uno de los profesores, que es amigo nuestro, nos hizo ver que ella estaba con un problema en la vista, como que le costaba leer, le costaba el tema de la lectura, y que ella nunca había tenido ese problema. Siempre fue de buena lectura y además siempre con buenas calificaciones. Cuando me sentaba adelante, me observaba como que yo forzaba mucho la vista para ver el pizarrón, y en la evaluación a veces me equivocaba con los números. Y ahí él como que insistió a mis padres para que me vaya un oculista. Y bueno, hicimos la consulta como siempre, y bueno, nos dieron que ya tenía un problema a la vista, pero que se corregía con unos anteojos. Pero no fue así, digamos, no era tan simple la cosa. Y hasta que llegamos a la consulta con otro profesional, y nos determinaron de que lo que tenía era un problema en la córnea, que se llama concretamente, que era tocono. Que sería, vendría a ser, en lenguaje más simple, vendría a ser como que es una deformación de la córnea. Pero a mí también me tomó muy de suerteza. Bueno, fue todo el comienzo del 2010, ¿no? Sí, todo el comienzo del 2010 que tuvimos la posibilidad de irme a un médico de acá, y nos dijo que tenía esta enfermedad, pero como que yo ya iba a perder la vista. Y me dio una graduación de los lentes, bueno, yo ocupé, ocupo, que yo todavía. Y después tuvimos la oportunidad de ir a Buenos Aires. Y ahí inicieron los estudios, y me dijeron que tampoco es que perdí la vista para siempre. Sino que... No estaba todo tan perdido. Sí, no estaba todo tan perdido, sí. Bueno, el diagnóstico lo hacen todos, con instrumentos de alta tecnología. Y esos instrumentos, ellos tuvieron la voluntad de trasladarlos de Mendoza a Buenos Aires para poder hacerle los estudios a Ángeles. En principio nos dieron más esperanza, por ahí, de la que teníamos aquí, porque acá nos determinaron un 85% de la pérdida ya de la visión, del ojo derecho, y ellos determinaron un 65%, 64%, que fue ya un alivio, digamos, de alguna manera, decir, no, todavía nos perdió la vista. ¿Hay tratamiento para esto? Y ellos proponen para esto, como para esperar al trasplante, un tratamiento que se llama, ellos por lo menos lo denominan, Cross-Linking, que vendría a ser proteinizar, vitaminizar la córnea, hacer como un planchado de toda esa parte que se deterioró de la córnea, y recuperarla. Si eso es exitoso, quizás no llega al trasplante, inclusive. De ahí es que yo estoy pidiéndole a todo el mundo que nos pueda ayudar, digamos. Y sería así una de las soluciones, porque también está el Kroninsky, que es un líquido que se pone el ojo y como que le fortalece, pero yo no recupero la vista, como que se para. Así como estás, queda, digamos. Sí, así, se mantiene. Ahora, lo que queremos, sobre todas las cosas, es una ayuda económica. Tenemos que, ellos están dispuestos a, así como llevaron las herramientas, digamos, todas las máquinas a Buenos Aires para hacerle la consulta, también estarían dispuestos a llevar a Buenos Aires y hacerle en Buenos Aires este tratamiento, esta Kroninsky, y el costo que tiene esto es aproximadamente, por ojo, de 1.500 dólares. Son 6.000 pesos. Yo no, no es una fortuna lo que necesito, pero no tengo. No sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. En definitiva, lo que decimos por ahí, no es tanto lo que necesitamos que lo que tenemos. Pero, bueno, ya vamos haciendo eventos también nosotros. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Y el apoyo, la fe, hay que tener mucha fe para salir adelante. Tampoco hay que quedarse, hay que salir, andar y tener mucha fe. Más o menos, un costo de 15.000 pesos, te digo, no es una fortuna, pero lo tengo. Y si no lo hago, va como la enfermedad progresiva, digamos, ahí está, les va perdiendo más la vista y vamos perdiendo la posibilidad también de no llegar a un trasplante. Porque si el cross-licky que le van a hacer da buenos resultados, quizás hasta ni llegue al trasplante de córnea. De este lado 2 y de este lado 1,5. ¿Y eso te explicaron los médicos que es progresivo? Sí, sí, en la adolescencia es, creo que sí, bastante, como que muy rápido. ¿No tenés que jugar conmigo? No, yo tengo fe que me voy a recuperar de la vista, tengo bastante fe, sí. Cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.